He asked all your numbers, you was doin' your head You lookin' at your girlfriend now, you can act all bougie He don't care, I be lookin' at your girlfriend now Una de esas evitas me olvidó atravesao' Pero la otra está mirándome Una de esas evitas me olvidó atravesao' Pero la otra está chiqueándome Mirándome, chequeándome Mirándome, chequeándome Mirándome, chequeándome Mirándome, chequeándome Mirándome, chequeándome I got going on like that, believe me Primero diciendo que sigue así De dos colores de cada país Por eso me llaman el Jigiri Tipo como yo no ves por ahí El mejor de todos los tiempos como Ali Yo estoy aquí pa' hacerte feliz Vídeo en MTV y en BET Que te haga estrellas de un día pa' otro Nadie va a saber, yo no hablo a los locos Yo no rapeo, lo mío es a oco Yo las azoto y les bajo el moco What are going on like that, believe me Primero dicen no, después sigue así Ya están las evitas rapiditas, rapiditas, como Dile, dile He asked all your numbers, you was doin' your head Now you lookin' at your girlfriend now You can act all bougie You don't care, don't care I keep looking at your girlfriend now Una de esas evitas me miró atravesao' Pero la otra está mirándome Una de esas evitas me miró atravesao' Pero la otra está chequeándome Muchísimas gracias Mirándome, chequeándome Mirándome, chequeándome Mirándome, chequeándome Chequeándome, chequeándome El que tiene tienda, que la tienda Si no, si no, si no, que la venda Mami, you slip, she grip that she all on me Now baby, go ahead and dip, homie I'm a fool for the, you know, Puerto Rican judo Oh, judo no Thank you and judo Tengo piton, can't go round Skateboard, beat me up tune, boy, it's on I don't taste em, I replace em, you know the song Mami, it's so fast, swallow the tongue Ringo de esta caña, tu reparte Ahora juega, ocuparte y salte Yo soy de amiguito, no amante Mr. 305, a.k.a. Bajapante You don't want none, mami, it's cool It's alright, cause your friend did He asked me the numbers, you was doin' your head Now he lookin' at your girlfriend now You can act all boozy, he don't care I keep lookin' at your girlfriend now Una de esas angelitas me han ido atravesado Pero la otra esta mirándome Una de esas angelitas me han ido atravesado Pero la otra esta chequeándome You can act all boozy Mirándome Checkiándome Mirándome Checkiándome Mirándome Checkiándome Mirándome 어차피 Checkiña AI Ja ila